hola qué tal amigos queridos super únicos el día de hoy estamos en el primer unboxing de lo que pedí en aliexpress versus lo que estaré recibiendo y pues ya me llegaron mis primeros paquetes ya ven que pedí 22 artículos así que ya no me llegaron los primeros los primeros artículos así que vamos a hacer este unboxing y está aquí con nosotros el buen santiago que es es un es un seguidor es un seguidor de nuestro canal recientemente y nos ha apoyado mucho la verdad así que está aquí está aquí en vivo y en directo si quieres puedes saludar vamos a empezar este unboxing estarán viendo que abogían bajo btd dice hermano gracias por invitar sonrisa con lentes de sol también ya ven y ustedes si quieren salir aquí en los chats están en vivo participar en las grabaciones ya saben suscríbanse y esas suscríbanse aquí en el twitch o suscríbanse también en youtube unirse le pican el botón de unirse y ahí ya van a ver los costos que hay para mí de hecho eso debería de ponerse de hecho eso debería de ponerlo si te unes a youtube puede salir en las grabaciones pero bueno vamos a empezar con los paquetes chiquititos vamos a empezar con los chiquititos ok vamos a abrir esto no voy a acortar algo de aquí vamos a abrir lo que será que será que será chicas a ver estarán aquí por este lado estará apareciendo qué es lo que pedí y vamos a ver qué es lo que estoy recibiendo y son y son y son y son unos llaveros son unos llaveros son unos llaveros y qué tal yo creo que sí son corresponde a lo que pedí con lo que me mandaron y vienen bien selladitos y todos y no vienen en esas bolsas que se pueden abrir por abajo vamos a sacar uno y qué tal el llavero está está impreso en bueno esto ahí está qué tal el detalle está muy bueno el detalle está muy fino y muy bien muy bien ok esto fue estos fueron estos llaveros que uno piso para colgarlos así en el coche y todo igual los pongo a vender mercado libre no sé no sé que luego me ha entrado así como que ah de acrílico son de acrílico o sea en la siguiente bolsa vamos a ver qué qué trae aquí vamos a abrirlo vamos a abrirlo de hecho está bien debería estarla mostrando porque es lo que conté o sea si puedo poner aquí la pantalla ok aquí vemos la bolsa y trae otra vez adentro vamos a ver qué trae aquí viene en sobre un sobre ok y una caja un poco maltratada la caja pero bueno qué quieren abrir primero el sobre o la caja antes santiago-btd dice caja ok entonces vamos a proceder a abrir la caja vamos a ver qué trae vamos a ver qué trae qué será qué será qué será pues ni yo sé qué es no ni nada está pesadito oh ya sé qué es jajaja jajaja y ya sabéis aquí estará apareciendo qué fue lo que compré ok primero vamos a abrir esto es la pantalla de mundos vamos a ver aquí pues más llaveritos más llaveritos más llaveritos estos son de dos se ven de dos lados un llaverito otro llaverito este es mejor porque se ven de dos lados otro llaverito están bien padres eh están bien padres estos llaveros y otro llavero o eso y después estos llaveritos otros acrílicos pero estos acrílicos vienen con su base entonces ok aunque aquí ahora sí la calidad también son muy claritos los acrílicos estos acrílicos de hecho me aseguré de comprar uno de cada uno de los que había ahí en la página seremos la envidia de la comunidad de Facebook y de esta es clásico del anime esta esta escena entonces cómo es este acrílico no? pues bueno vamos a abrir esta yo creo que ahora me ha venido el gatito aquí a molestar entonces aquí podemos ver el acrílico ah ahí viene que es esto? ah viene protegido el acrílico osea no se si alcanzan a ver este se lo viene con ehm Santiago guión bajo btd dice afelonora nuevo jajajaja pero ya sabes se viene y se les quita el welcome to my channel yo creo que se le debe de quitar este plastiquito y debe ser el color más brilloso osea que el que queda así brilloso como este lado wow y bueno entonces aquí el acrílico viene con su basecita ahí la ven? ahí se para ahí se para y este pues puede ir dentro de la compu no? y sin tanto problema ok y ahí podremos ir construyendo nuestro nuestro set en la parte de atrás como todos los gamers con sus cositas de gamers con el sobrecito vamos a ver que viene que me imagino que también debe de ser otro acrílico pero veamos veamos que trae Santiago guión bajo btd dice ojo 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 ya no ya no viene mas si efectivamente era otro acrílico con el nombre de Mari y ya está pues nada más para que no se rompieran el transporte este acrílico es más largo creo que este me costó creo que 300 pesos pero este se ve de mucho mejor calidad porque ya está en la base trae el trae el el la basecita viene ah viene con el nombre address y si miren lo que les decía viene con el con el plástico protector para que se lo quiten y se vea más claro con el plástico se ve así y sin el plástico vale y es de de los dos lados ok ya se lo quitamos ok ya se lo quitamos ok entonces este con su basecita y queda aquí una base hay que hacerlo así la cámara no le hace justicia pero yo luego pondré en en este en instagram unas fotos ya saben ahí síganme en instagram de hecho aquí vamos a decirle al bot que nos pongan las redes super unico pues bueno chicos que tal les pareció las primeras compras que hice en aliexpress es hasta aquí esto venía más bonito con sus estas partes lo podemos poner aquí o lo podríamos poner atrás de uno de estos para que se vea mejor ah pues si voy a tomar las fotos aquí siganme en instagram siganme en instagram super unico josh y bueno chicos gracias por ver este vídeo tal vez no dure 15 minutos en la versión final pero gracias 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 suscríbanse denle like y y y y y y y y y